El misterio del caso de las máscaras de plomo comenzó en las colinas de Río de Janeiro. Allí, en un brillante día de verano de 1966, un joven tropezó con dos cuerpos, pero las circunstancias que rodearon a estos cadáveres fueron extrañas desde el principio. Uno al otro lado del otro, y aparentemente ilesos, los muertos llevaban máscaras de plomo sobre los ojos. Los pocos elementos que tenían con ellos no ofrecían respuestas, y uno de ellos tenía una nota en el bolsillo que solo profundizaba el misterio. A lo largo de los años han surgido varias teorías sobre las misteriosas muertes brasileñas, que van desde lo mundano hasta lo sobrenatural. Pero los investigadores aún no saben por qué los dos hombres muertos usaban máscaras de plomo, qué los atrajo exactamente a las colinas de Río, o incluso qué los mató. El 20 de agosto de 1966, un joven llamado Jorge da Costa Alves decidió llevar su cometa a los cerros, mientras deambulaba por Vintum Hill, Niterói, Río de Janeiro, se encontró con la vista desgarradora de dos cuerpos en la maleza. Cuando llegó la policía se encontraron con una escena extraña. Ambos muertos vestían impermeables sobre sus trajes formales y máscaras caseras de plomo sobre los ojos. Cerca había una botella de agua vacía, algunas toallas y un poco de dinero en efectivo, pero quizás la pista más extraña fue una nota que uno de los muertos tenía en el bolsillo. 16 horas y 30 minutos, estar en el lugar acordado. 18 horas y 30 minutos, tragar cápsulas. Después del efecto, proteger los metales, esperar la señal de la máscara. El caso de las máscaras de plomo había comenzado, pero aunque la policía logró recopilar más información sobre los muertos en los días siguientes, cada respuesta solo generó más preguntas. La policía pronto pudo identificar a los muertos como Manuel Pereira da Cruz, de 32 años, y Miguel José Viana, de 34. Ambos eran reparadores electrónicos casados que provenían de Campos Dosgo y Tacaces, a unas 175 millas de Niteroi. Con sus identidades en la mano, la policía intentó volver sobre sus pasos fatales. Encontraron que Pereira da Cruz y Viana les habían dicho a sus familias la mañana del 17 de agosto que necesitaban ir a Sao Paulo a comprar equipo y un auto. En cambio, los dos hombres se habían abordado un autobús a Niteroi. Después de llegar a Niteroi, alrededor de las 2 y media de la tarde, los hombres hicieron varias paradas, compraron impermeables idénticos en una tienda local y una botella de agua mineral en un bar. Significativamente guardaron su recibo, lo que sugiere que tenían la intención de devolver la botella vacía más tarde para obtener el reembolso. Pero los testigos que los recordaron pudieron decir que algo andaba mal. El cantinero que les había vendido la botella de agua Viana y Pereira da Cruz recordó que Viana parecía nervioso. Él le dijo a la policía que él seguía mirando su reloj. A partir de ahí, el caso de las máscaras de plomo se enfrió. Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana fueron vistos por última vez rumbo a los cerros alrededor de las 3 y 15 pm. Tres días después, fueron encontrados muertos. Hasta la fecha, nadie está seguro de lo que sucedió en las colinas de Río de Janeiro, ese extraño agosto. Incluso los cuerpos de Pereira da Cruz y Viana ofrecieron pocas pistas, ya que se habían descompuesto demasiado para un informe toxicológico preciso. Pero las teorías han surgido a lo largo de los años, como descubrió la policía en ese momento. Pereira da Cruz y Viana harán más que simples reparadores de productos electrónicos. Según la esposa de Pereira da Cruz, ambos hombres se habían incursionado en el espiritismo científico y ambos estaban interesados en contactar espíritus extraterrestres. De hecho, lo habían intentado varias veces con su amigo Elcio Gómez. En un momento, un dispositivo electrónico que los hombres habían construido juntos explotó en el patio trasero de Pereira da Cruz. Aparentemente, los tres habían probado el dispositivo nuevamente en una playa y afirman haber presenciado una explosión en el cielo. La policía, sin embargo, siguió pistas más terrestres. Consideraron brevemente a Gómez como sospechoso, ya que la esposa de Pereira da Cruz dijo que se había peleado con su esposo. Gómez también les había contado historias contradictorias. Y otro hombre, Hamilton Besani, incluso le dijo a la policía que había ayudado a robar y matar a Pereira da Cruz y Viana después de conocerlos en un centro de espiritismo y atraerlos a Niteroi. Afirma que un cómplice le dijo, Los hemos matado a los dos. Los obligamos a punta de revólver a tomar el veneno. Sin embargo, la policía no pudo encontrar nada que respaldar a su historia. Al final, no es suficiente saber por qué los dos hombres se fueron a las colinas. Este misterio continúa fascinando a muchos y frustrando porque nadie sabe qué sucedió una vez que llegaron allí. Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana subieron al Cerro Vintem con una misión en mente. Deslizaron una máscara de plomo sobre sus ojos. Luego su mundo se oscureció y comenzó el misterio del caso de las máscaras de plomo. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejármelo saber acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.